en este vídeo te voy a platicar un poco de los autos que yo podría recomendar que puedes encontrar en el mercado por menos de 100 mil pesos o en el rango de 100 mil pesos que vaya a ser un auto doradero confiable que no te va a haber problemas que puedes transportar a tu familia o a ti y a tus necesidades de una manera segura que va a estar tranquilo pues que si haces sus mantenimientos va va a ser un auto durable hay muchas opciones obviamente está infestado con 100 mil pesos puedes comprar en la cantidad de carros diferentes carros pero es cinco que yo recomiendo aunque yo compraría si fuera un auto de tope 100 mil pesos el número uno que yo recomendaría y sin orden de aparición médico con orden de aparición no de preferencia se viene nissan centra modelo 2010 2010-2011 puede ser en esa línea me refiero del 2007-2012 puedes encontrar un carro con 100 mil pesos central en muy buenas condiciones con la revisión del buen mecánico es un auto confiable es un auto que es fácil de reparar cualquiera cualquier cualquier mecanismo que vayas va a poder saberlo va a poder este ayudarte si tiene algún algún tema es perfecto pero puedes encontrar un auto en general cada auto usado es distinto cada auto usado ha tenido diferentes este tratos a tener diferentes sueños ha tenido una vida diferente entonces pero en general un auto que podrías contemplar sería el centro del 2007 al 2012 el segundo auto que te recomendaría que pudieras contemplar en esta búsqueda de autos en promedio de 100 mil pesos no más o menos más o menos sería el toyota yaris del 2007 al 2011 normalmente del 2007 al 2011 puedes encontrar un talleres en muy buenas condiciones con un promedio de 100 mil pesos este toyota pues bueno es un auto muy confiable y que puedes manejarlo muchos kilómetros y no te va a dar problemas siempre cuando hagas sus mantenimientos en tiempo y forma entonces si hay autos que puedes conseguir en ese precio en esa línea de 2007 al 2010 al 2011 si puedes encontrar un yaris en ese rango de precios y si ha sido un auto único dueño o con dos dueños normalmente los toyotas son carros que vas a encontrar muchos de ellos vas a encontrar con uno o dos dueños porque porque la gente los conserva por mucho tiempo entonces aunque lo encuentres con un kilometraje mayor pero si está en buenas condiciones si tiene un solo dueño si tiene todos sus servicios o conoce el historial del carro y está en buenas condiciones si el mecánico te lo recomienda con los ojos cerrados puedes comprarlo entonces si el toyota yaris puede ser una muy buena opción como tercera como tercera opción que yo puedo recomendar es el honda civic honda civic en los años del 2000 que salió esa línea es que desde el 2006 desde el 2006 hasta el 2012 del 2006 hasta el 2012 yo creo que puedes encontrar un honda civic en muy buenas condiciones y hacer un auto que te va a durar muchísimo para carretera para poder ser confiable es un auto pues ah bueno el diseño es está ok no te digo que es un diseño deportivo de lujo bonito, sofisticado no es un diseño ok pero pues estamos buscando un auto confiable entonces es importante considerarlo porque si te puede hacer si te puedes encontrar un auto entre el 2006 al 2012 son dos líneas diferentes aquí el 2006 al 2009 es una corrijanme alguien ponganme aquí abajo cuáles son exactamente las líneas pero bueno son dos líneas diferentes de las que estoy hablando del civic del 2006 al 2012 hay dos diferentes pero sé que estoy enfocado ahorita en el rango de precios si puedes encontrar algo que te comen la obviamente son seis años de diferencia si guardas un 2012 en 100 mil está perfecto agárralo no lo piensas pero dos veces obviamente obviamente si vale la pena en todos los aspectos si está ya lo revisaste en la procuraduría en repubes su factor está corriente tiene todos los servicios tiene todas sus tenencias si está todo en regla y el mecánico te lo recomienda no lo pienses no solamente el precio es habla por si un carro es bueno o es malo no hablan primero su documentación y sus y sus mecánicos y como siempre recomiendo que que este que profesionales te ayuden a revisar el vehículo bueno entonces Honda Civic como tercera como cuarta opción perdón como cuarta opción está en Toyota Corolla en Toyota Corolla este si va a ser entre los años un 2007 o un 2010 igual aquí son dos líneas diferentes el 2007 es una línea diferente y el 2010 son dos diferentes cambia pero contémplalos cualquiera de los dos sobre sobre el máximo de 100 mil pesos si puedes encontrar uno en buenas condiciones el Toyota Corolla son dos aquí de los cinco dos de estos son Toyotas y te hablo porque había tenido los dos entonces si te lo recomiendo con los ojos cerrados si vale el auto la pena Toyota Corolla entre cualquiera de las dos líneas la línea 2007 o la línea 2010 es 100% recomendada para que pueda ser una buena opción de compra si buscas un auto confiable y como quinta opción también es también yo recomendaría que puedes tomar en cuenta el Jetta Clásico el Jetta Clásico entre los años igual del 2000 a lo mejor en el 2009 al 2012 esa es una sola línea Jetta Clásico en el 2009 al 2012 corrígeme aquí abajo igual si estoy equivocado por estarlo soy humano y me equivoco no mapeo un Jetta Clásico también puede ser una muy buena opción si estás considerando un rango entre los 100 mil pesos máximo aquí yo te recomendaría que ese fuera estándar la transmisión triptónica de esos años tuvo varios problemas pero si es estándar adelante o sea aunque tenga muchos kilómetros también si ha tenido todos los mantenimientos si ha estado en buenas manos anteriormente comprobable adelante es un auto y sobre todo principalmente yo creo que ese auto tanto Jetta Clásico o cualquiera de los que te mencioné es un auto que en dos años o tres años lo quieres vender y lo vas a vender al mismo valor en general ¿verdad? hablando de una manera general no quiere decir que así va a ser no lo arregla y depende de muchos factores pero es muy probable que conserve su valor por la alta demanda que tiene porque son autos muy muy cambiables entonces en mi experiencia espero que te haya servido este video y puedas tomar en cuenta estos cinco vehículos si estás pensando en comprar un auto con un presupuesto de 100 mil pesos espero que te haya servido me dejes tus comentarios en la parte de acá abajo ¿qué opinas? o ¿qué auto a lo mejor en tu experiencia podrías tú decirme oye yo te recomendaría a lo mejor este auto también o si han tenido estos autos ¿qué piensan? ¿estoy en lo correcto? ¿o alguno de ellos no? ahora sí que platíquenme cómo les fue en la feria con estos vehículos y así más gente va a poder revisar en los comentarios y tomar su propia decisión muchas gracias no olvides dar like suscribirte y compartir ¿qué opinas? nos vemos en la feria en la feria ¿qué opinas? nos vemos en la feria de la feria y nos vemos